El joven de los Palacios y Villafranca, José Luis Vergizas, de 31 años, acaba de dar el salto a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que debuta con una de las primeras obras de Calderón de la Barca, La Gran Zenobia. El Palaciego es un experimentado actor que lleva más de la mitad de su vida ejerciendo sobre las tablas, antes y después de haberse licenciado en Arte Dramático hace ahora una década en Sevilla. Vergizas, según lo publicado por el Correo de Andalucía, se ha formado con grandes de la interpretación, como Alfonso Zurro, Darío Facal o Benito Zambrano, entre otros, pues no en vano ha compatibilizado en los últimos años sus trabajos audiovisuales con los del Teatro Clásico, en el que se ha convertido en una auténtica referencia después de trabajar en obras tan significativas como Otelo en la red, de Carlos Álvarez Osorio, la versión de Hamlet de Alfonso Zurro, la de La vida es sueño de Elena Pimienta o en otro reino extraño a partir de textos de Lope de Vega, del gaditano David Boceta, que es precisamente el director de este nuevo montaje del joven Calderón de la Barca. Se trata de La Gran Zenobia, un drama entre histórico y legendario de hacia 1625, no demasiado representado y que se va a convertir en el plato fuerte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el madrileño Teatro de la Comedia, con funciones hasta el próximo 6 de marzo. José Luis Berguizas, en declaraciones al correo, se mostraba muy satisfecho de continuar, ahora ya de mayor, puesto que estuvo en la joven, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, además de encarnar un papel de peso como es el de un antagonista libio que requiere de una aguda destreza interpretativa.